Que hola mi gente, que es la que hay. Aún estoy vivo, no he muerto, he estado un poco perdido, sí, pero ya he regresado y hoy vengo con un vídeo de... vamos a dejar que lo diga. Si tuviera esa voz, estos vídeos sonarían épicos, papu. Como muchos ya habéis leído el título de este vídeo, hoy vamos a estar hablando sobre las habilidades de nuestros mercenarios. No solo vamos a hablar de cómo mejorar sus habilidades, sino de cómo aprender nuevas habilidades. Vamos a ir tirando ya para el juego, pero si no estás suscrito, suscríbete que me ayudas y te ayudas a ti. Y así aprendes un poco más de todos los juegos que subimos al canal. Ya comenzamos. Entrando en materia del asunto por el mundo, vamos a encontrar estos lugares. Campo de entrenamiento de los compañeros. Vamos a encontrar varios por el mundo y al entrar en ellos siempre vamos a encontrar un sujeto con el que podemos interactuar. Este sujeto viene siendo como el jefe del lugar, el capitán del lugar. Al interactuar con él vamos a tener varias opciones. Una de las primeras opciones que tenemos es poder resetear a nuestros mercenarios. Volverle a darle una nueva especialización. Esto nos va a costar 500 monedas de oro. Algo muy barático, barático. No lo recomiendo porque si quiero cambiar a mis mercenarios y buscarme otro, prefiero ir a la taberna y contratar un nuevo mercenario que tenga otras armas con otras habilidades. No es necesario pagar esta cantidad absurda de dinero para eso. Pero lo que nos interesa en el día de hoy son estos libritos que vamos a encontrar aquí. Aquí vamos a encontrar libros para mejorar las habilidades de nuestros mercenarios. Y vamos a encontrar libros con nuevas habilidades que pueden aprender. ¿Qué habilidades podemos aprender? No son habilidades nada del otro mundo. Son las habilidades básicas con las que pudimos estar jugando para seleccionar como queríamos que salieran nuestros mercenarios. Pero ahora con esta opción podemos tener todas esas habilidades en un solo personaje. Voy a comprarme un libro para que vean cómo se mejora una habilidad. Y voy a comprarme primeros auxilios y burlarse. Se me acabó el dinero. Es que estos libros son muy baratos y el dinero aquí sobra para todo. Vamos a buscar un mercenario. Y aquí tenemos este de acá. La habilidad que se puede mejorar siempre es la habilidad principal. Con la habilidad que vamos descubriendo aquí a medida que va subiendo de nivel el personaje. En este caso, esta habilidad nos dice que si la mejoramos mantiene el mismo daño pero garantiza un golpe crítico. Y si le damos clic derecho teniendo el libro en el inventario nos va a decir que si queremos usar este librito para mejorar esa habilidad. Le damos aceptar y ya hemos mejorado la habilidad. En este caso, eso garantiza un golpe crítico. En el caso de otros mercenarios aumenta el daño que hacen, aumentan el efecto que hacen en más tiempo. Pero mejorar las habilidades siempre viene siendo bueno porque van a tener más impacto a la hora de los combates. Ahora vamos a ver cómo aprendemos las nuevas habilidades. Pues bien, vamos acá a los libritos y con clic derecho podemos interactuar con el libro. Y automáticamente el mercenario que está aquí que tengamos seleccionado va a aprender la habilidad. Vamos a darle a este mercenario la habilidad de burlarse. Que recuerde que esta habilidad es la que le hace focus a un enemigo. Se burla y el enemigo entra en combate con el Kesh. Esta habilidad es muy buena para los mercenarios que son milí. Porque pueden atraer al enemigo y quitarle el combate que tengan ellos con algún otro compañero que esté a punto de modir. Y podemos hacerle focus para que nos ataquen a nosotros. Clic derecho y nos dice que debe aprender burlarse. Claro que sí, ¿por qué no? Damos a aceptar. Y ya tenemos esta habilidad, burlarse. Ven, teníamos con la que habíamos empezado en un principio que era ida. Y ahora tenemos burlarse. Queremos que aprenda primeros auxilios. Que también nos viene bien para todos los mercenarios. Para que todos puedan tener esta habilidad de curar a un compañero. También le damos clic derecho y nos dice lo mismo. ¿Quieres aprender? Pues le metemos. Y también tenemos primeros auxilios. Van viendo aquí que nos faltaría la habilidad de carrera. Y ya atendíanos un mercenario con todas las habilidades que podían haber salido de un principio. Que nos va a poder seleccionar una. Ya tenemos una habilidad mejorada. Y casi todas las habilidades que pudimos haber seleccionado. Y así, mientras tengamos dinero, podemos invertir. Venir e invertir y comprar estos libros. Nada más se puede mejorar una sola vez la habilidad. Me faltó decirles. No es que podamos mejorarla constantemente. Siempre es una sola vez. Y bueno, sí podemos aprender todas estas habilidades. Que nos viene bien tenerlas todas. Para así tener un mercenario mejor preparado. Y que pueda servirnos para todos. Bastante variable. Les recomiendo que se vayan adaptando. Y vayan gastando sus libros de acuerdo a la necesidad. No gasten todos los libros en un solo mercenario. Pueden ir mejorando. Un ejemplo a este mercenario. Le di a aprender primeros auxilios. Pero yo le hubiera dado primeros auxilios. No sé. A otros mercenarios. No a ese. Le hubiera dado primeros auxilios. Al arquero. O a uno de estos guerrilleros. A este sí le hubiera dado a burlarse. Porque conviene mucho que esté en línea frontal. Y atrayendo al enemigo. Bueno. Ya saben cómo aprender nuevas habilidades. Cómo mejorar la habilidad principal de cada mercenario. Ustedes ya escogen. Y ustedes ven cómo quieren hacer su partida. Y cómo quieren mejorar a cada mercenario. Recordar que los precios siempre son muy baratos. Todo muy económico. Me he quedado prácticamente sin dinero. Ni para pagar los salarios. Bueno mi gente. Hasta aquí el videito de hoy. Bastante sencillo. Nos vemos en un próximo video. Voy a traerle otro video de WorldTel. Y recuerden suscribirse. No sean malos. Y suscribanse. Que este canal va en buen camino.